Si te vas a gustar más al menos que houвойlas. Si te vas a gustar más al menos voy. No puedes matar más para ti te vas a gustar. No puedes matar más al menos. T harpizando, no puedes te verla. Un pastel esto, un pastel esto. Un pastel este. Vale. PASTA MANA. ¡Gracias! ¡Gracias!